A las 12 y 20 del mediodía del sábado 13 de junio, Inmaculada Jiménez Serrano era investida alcaldesa de Tomilloso tras ser elegida para el cargo con los ocho votos de los concejales del Partido Socialista y un voto de UPyD en la sesión constitutiva de la X Corporación Municipal de la Democracia. El público que asistió al Ayuntamiento rompió en aplausos y trajo ahora su cargo, se le entregó el bastón de mando a la nueva regidora. Juro y prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de alcaldesa con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. La sesión plenaria celebrada en el Ayuntamiento que se llenó de público comenzó con la lectura de la normativa al efecto por parte de la Secretaria General del Ayuntamiento y leyó los nombres de los concejales electos en los comicios del 24 de mayo. A continuación se formó la Mesa de Edad, presidida por el concejal de Izquierda Unida Rafael Quesada como corporativo electo de más edad y con el socialista José Ángel López como el más joven. Tras comprobar las credenciales de los ediles electos, declaraciones de intereses e inexistencia de incompatibilidades y una vez que los concejales tomaron posesión de sus cargos se declaró legalmente constituido el Ayuntamiento en la legislatura 2015-2019. La nueva corporación municipal queda formada por Inmaculada Jiménez Cesarrano, Iván Jesús Rodrigo, Ana María Martínez, Francisco José Barato, Monserrat Moreno, José Ángel López, Ana Isabel Valentín y Raúl Zatón por el Partido Socialista. Los siete concejales que tomaron posesión por el Partido Popular fueron Carlos Manuel Cotillas, Javier Navarro, María Teresa Jiménez, Inés María Losa, Manuel Rodrigo, María Cortés Valentín y Cristóbal Moraga. Por ciudadanos tomaron posesión Cortés Cano, José Andújar, Violeta García y Miguel Benito. La corporación se completa con el concejal de Izquierda Unida Rafael Quesada y el concejal de UPIDE Álvaro Rubio. Finalmente resaltar que en el acto han estado presentes los exalcaldes Pedro Carrasco, Clemente Cuesta, Javier Lozano y Ramón González y algunos concejales de la pasada legislatura.